Hemos detectado irregularidades en algunas listas de raya, consistentes básicamente en que algunas firmas que se encuentran planteadas dentro de los trabajadores que se presume laboraron en esta obra en algunos meses. Estas firmas cuando se presentan a la tesorería municipal a cobrar su semana, porque ya lo hacen por semana, encontramos que no tienen rasgos muy parecidos entre uno y otro. No hace falta ser perito en la materia para darse cuenta, lo señalamos así, un número muy importante de regidores, y en esas irregularidades nos estamos basando. Esperamos tener una cuarta mesa de trabajo en estos próximos días, y entonces ya después de reunir las diferentes irregularidades que hemos detectado, vamos a hacer un escrito, lo vamos a subir a Cabildo y lo vamos a mandar a la Contraloría Municipal para que se investigue efecto que manden a traer a quienes consideramos que no es parecida a su firma, y que ellos digan si es o no es. En ese sentido estaremos dándonos cuenta si lo que presumimos es cierto, y si es así, pues habrá, tendrá que haber sanciones, tendrá que ponerlas en contra la municipal. Esto quiere decir que lo queremos hacer en una sola exhibición para no estar subiendo dos o tres escritos al Cabildo, sino uno solo que reúna todas las diferentes irregularidades que encontramos. Nos falta una cuarta mesa y en eso estamos. Respecto a las irregularidades constructivas, a nivel constructivo, digamos, ¿iban a solicitar el apoyo del Colegio de Arquitectos? Claro, estamos en eso. Dentro de lo que vamos a presentar se contempla también que en un punto de acuerdo subamos que sea el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos quienes nos ayuden a hacer una revisión de dicha obra de manera física para que nos puedan decir si realmente lo que se ha mencionado aquí en Cabildo por parte de las áreas operativas que se gastó en dicha obra, pues responde efectivamente a lo que se encuentra hecho en obra pública en el hemisiglo. Y eso nos va a permitir, pues de entrada, tener una tranquilidad tanto a los ciudadanos como a la propia administración de saber que efectivamente por gente que es perita en la materia, que conoce, que pueda hacer un cálculo y que nos pueda determinar si realmente el dinero que se dice se invirtió en dicha obra. Porque es sabido, ¿no? El hecho de que una cosa dice el papel y otra cosa es lo que está construido. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y creo que eso dejaría de generar dudas, dejaría de generar muchas situaciones o también nos daría, ratificaría el hecho de que no se haya gastado eso. Eso tendría que venir en los próximos días. Y estamos trabajando en eso. No lo hemos olvidado. Simplemente vamos por una cuarta mesa donde encontraremos toda serie de regulares y a partir de eso poder caminar, ¿no?